Vamos, vamos, Tico, vamos, vamos Vamos, Tico A limpiar eso, Tico, a limpiar eso La última, la última Ayudale a Julio, ayudale, ayudale a Julio Ayudale a Julio ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, porque... Miráme, y picaba bastante. Sí, el primero se ve. Miráme, pero te vas a picar más cuando yo salmé. Miráme, si no hubiera venido este, posiblemente hubiera ganado. Pero miráme, mirá cómo andan los dos, los labios de rojo. Sí, es cierto. El rojo andan los labios de eso. Miráme, como que si te han dado una gran cantidad. No, 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 no. Cantando por 100 dólares, de mi mamá, sí. Ale, vas a competir. Cantando por 100 dólares. Dale, cantamos, ale. Ay, es cierto, la de Ana María. Yo decía, Tico, Julio, y nadie, pero ni el señor que estaba... Yo hasta Fónica terminé también en el centro de la casa. Yo quisiera, creo que... Yo, prima, sé que si participo, ¿qué canción voy a cantar? Ah, una espadulina rubio. ¿Puedes cantar una alabanza o una canción? Esa es la que... No, la que siempre cantas. La borrada. La borrada. La borrada. La única que me pueda... No se le olvida la canción. No, esa no se me pide porque es la que dedico a todo, mamá. La de la... Ah, a todo. ¿Quiere la socia? ¿En serio? No, mamá, también quiere la socia. La que la vale a tapar la garganta. No, ella se le va a cantar. A mí me la tiene que cantar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Va a salir pelea. Ahí tiene que ser, ve pelea y se lo manda. La socia. Mami, que no le gane. Un panzazo, mándale. No, no, no. Lo que es de ella es de ella. Yo no me meto. Yo no se lo quito. Mira, hasta el pecho con chile me dio a mi lado. No le está haciendo ahí. A mí también. Ya, ya no la he visto. Mira, diablo. Pero vos dijiste que la habías inscrito como yo se viera. Y allá dijeron, yo soy de guerrero. Así dijeron. Sí, así lo noté. Yo por qué quería simular en el video a ustedes. Ahí viene, ahí viene, ahí viene cama, ahí viene cama, cae. Perdió, 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 perdió. Ahí viene. ¡Cama! ¡Dios, perdió! ¡No, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! Ni la mitad llevaba y ya. ¡Ya está! ¡Y se rendió! Hasta ganas de vomitar. Dio, mire, ven. Déjeme decirle algo. Quedamos como decepcionados con Joshua. Sí. ¿Qué pasó, pues? Es que mire, solo dos lograron inscribir. Y inscribieron a los más comelones, a Joshua y a Julio. Ya, un cipote con pollo de seco le va a ganar. ¡Cama! ¿A quién le pegan, mire? ¿A quién le tenía más esperanza? ¿A Julio o a Joshua? A Joshua. No decepcionó. Yo decepcionó. ¡Qué buena fuerza! ¡Mire, mire, 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 ¿sabe cuál es lo peor? Es que como no hallaban qué nombre ponerle, vino el diablo y le puso Joshua Viera. Y le puso el apellido, el apellido. Le puso el apellido Viera. ¡Acepto! La regala. ¡Cama! Pero, vaya, ¿y eso dice? ¿Ah? ¿Usted? Es que es número uno y Joshua, qué pena, va. Sí, ajá, nosotros levantando el apellido. Aquí nos ha pedido, es el canal. El canal. ¡Ahí, a ver, que! Y todos gritando cuatro calles, cuando Joshua no gana. ¡Qué pena, que usted con la camisa va a ser el primer lugar y Joshua viene a meter! ¡Ah, está mal! Se da la tiro peor que Navarra, en Navarra. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Bien! 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 Ya no participa el chino. ¿Ah? ¿Ya no participa el chino? ¿China? ¡China! ¿Este no, el que estaba organizando eso? Sí, porque él lo considera bueno por eso. La verdad. Ah, te acabo de pasar también, que era buenísimo. Y si aquí está cuadro, tiene. No se le nota que era comible. Exacto. Y miren, ¿sabes? Otra cosa pasó. Que él lo anotó como... Este... Joshua de... ¡Bien! 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 Y cuando lo llamaron, dijeron... Joshua de Guerrero. ¡Ja, ja! ¡Claro! Joshua de Guerrero dice Guerra. ¡Claro! ¡Claro! Es que lo dijo por mi mamá. ¡Claro! Joshua de Guerrero. ¡Claro! No lo has visto. No lo has visto. No lo has visto. Por eso dice Guerrero. No lo has visto. Por eso dice Guerrero. No lo has visto. Por eso dice Guerrero. Por eso vengo a facturar. No lo has visto. No lo has visto. Ceaky. ¡Change aquí! yo no soy buena para cantos, soy de cantos